Hola, ¿has escuchado hablar del Ubuntu? ¿Qué es el Ubuntu? A lo mejor la palabra les suena. Bueno, la próxima semana la UC va a estar organizando una semana dedicada al estudio de Sudáfrica. Vamos a explorar la gastronomía, vamos a explorar el pensamiento, vamos a explorar personajes importantes, etc. Y me gustaría invitarles especialmente a una charla que va a tener lugar el martes 23 a las 10 y media de la mañana a través de la plataforma de YouTube de la Oficina de Internacionalización de la UC. En esta oportunidad va a dialogar el profesor Mogombe Bernard Ramos junto a Maribel Flores de la Oficina de Asuntos Internacionales de la UC acerca de este interesante tema. Así es que les invitamos porque justamente la charla va a ser acerca de lo que se ha conocido ya mundialmente como la ética Ubuntu, que tiene que ver justamente con la relación con los otros. Es una ética que surge en el corazón de Sudáfrica y que se ha expandido a nivel mundial y que tenemos la oportunidad este martes de conocer en detalle junto a la voz del profesor Mogombe. Así es que están todos y todas cordialmente invitadas a conectarse. Vamos a dejar el link acá abajo y por supuesto interactuar a través del chat. Y si no pueden conectarse el martes a las 10 y media, háganlo más tarde porque va a estar súper interesante. Y si pueden participar en las demás actividades que se están preparando, háganlo porque van a, por supuesto, nutrir su experiencia acá en la universidad. Que estén muy bien.